Igual es tu acento colombiano. Al principio querías, tú, cuando llegaste a Estados Unidos y empiezas a ser actriz, ¿te querías quitar el acento colombiano? Me lo quería quitar. Yo no entendía por qué, por ejemplo, actrices como Penélope o Salma, yo decía, pero ¿por qué no se quitan el acento? Iban a tener muchas más oportunidades. Llegué yo ahí, duré seis meses dando clases, me arruiné, me gasté toda mi plata, porque son horas y horas en esas clases y era peor. Peor porque estaba más confundida. Y yo dije, no, con razón, esto no se puede. Cuando uno no está dentro de uno, no se puede, no se puede. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto, voy a ir a los casting con mi acento. Y el día que ya dejé de pensar en mi acento, comencé a conseguir trabajos. Qué bueno. Sí, eso muchas veces simplemente no tiene uno buen oído y punto. No se puede pelear. Y hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira, y es que tú eres rubia, natural. Y ahora soy rubia, que me ves peli negra. Entiendo por rubia, entiendo por rubia una persona más rubia. Como... El pelo, a ver, más fácil, el pelo que llevas ahora es teñido o es tuyo? No, es mío, pero, o sea, y tenía 20 años, aquí tengo 51 años. O sea, que es lo que quieres. No, saber si eras rubia y... O sea, ese pelo te salió a ti así. Lo que quiero saber, Sofía. ¿No naciste con ese pelo de ese color? ¿Te lo teñiste? No. Ah, bueno, entonces ¿por qué me lo voy a teñir yo? Pero... Si es que cada cosa que hablemos tenemos que ir paso a paso, como si tuviésemos cuatro años... Este programa va a durar seis horas. Claro, claro. Te van a cancelar. Bueno, pues lo haré explícito para que me entiendas. ¿Es verdad que eras rubia y te teñiste de morena porque no eras suficientemente latina? Sí, pero eso fue hace años, cuando comencé a hacer Modern Family. Modern Family. Este es mi pelo natural. Todo soy natural. Tengo unas pestañas postizas ahora que me están molestando horribles, pero era porque tenía jet lag y tenía los ojos muy chiquitos, entonces me las pusieron. ¿Por qué tenéis esa manía de ponernos más pelo en los ojos? No sé, porque se ve mejor uno, mira. Mira qué lindo. No, no, si no, se ve mal, pero que seguro... Ah, tampoco te gusta. Dime una cosa. A día de hoy, siendo latina, tú en Hollywood, ¿un latino lo tienes peor que una persona no latina? ¿A día de hoy? Bueno, yo no diría peor y yo soy la menos indicada para quejarme porque lógicamente se han portado conmigo espectacular. He llegado más lejos de lo que nunca siento que me merecía o que podía. Yo no me puedo quejar, pero sí, lógicamente hay muchísimas menos oportunidades, pero no es simple... Es simplemente porque los escritores escriben por lo general de lo que conocen y son gringos, escriben sobre su familia, sobre eso. Entonces lo que necesitamos es más escritores latinos para que sepan escribir para nosotros. Tenemos menos oportunidades y por eso, por ejemplo, por eso me tocó a mí producir Griselda, porque yo quería un personaje así y no me lo estaba dando nadie y eso que venía de Modern Family, pero como la gente me conoce por comedia, no quería sentarme a esperar de que me dieran la oportunidad de hacer un drama y entonces por eso fue lo que hice hacer yo misma. Pero lógicamente, como todo, pero yo sí siento que poco a poco se van abriendo, se han abierto muchas más puertas. Tú eres una mujer muy valiente y muy emprendedora. Has creado, bueno, nadie quiere hacer Griselda, lo hago yo y voy yo y allá voy. Pero has creado también líneas de ropa, perfume, decoración, una productora, una agencia de representación. Siempre te has buscado la vida, pero tienes un montón de empresas. Supongo que hay gente que te la lleva porque tú no harás nada. ¿Por qué? No, es que yo no hago nada, yo todo lo compro hecho. No, en serio, en serio. No, yo no, no. Siempre ha sido... Pues ahora hago menos, la verdad. Y ahora sí tengo más gente que me haga las cosas, ¿sí? ¿Para qué te digo mentiras? No, no, pero... ¿Empezaste vendiendo, es cierto que empezaste... Mi cuerpo, sí. ¿Calendario? Calendario, sí. Pero eso es una idea muy original. Claro que sí. No había en el mercado latino. Eso era, se usaba en el mercado americano y no había en el mercado latino. Y un día dije, ay, y yo, ¿por qué no me puedo tomar esta foto? Y después yo soy la que vendo esto. Y así fue, y fue un éxito. Lo hice como cuatro o cinco años de seguida, no me acuerdo. Y ahí fue donde hice mi primera platica grandecita con eso. Y me di cuenta, pues, que había un mercado para mí y siempre tuve muchos fans, sobre todo mujeres, que siempre se me acercan en qué te estás echando en el pelo, qué perfume tienes, qué pantalón te estás poniendo, qué es ese pintalabio. Todo el tiempo en social media las mujeres me preguntan. Y entonces siempre he estado muy, muy, muy pendiente de eso y por eso todo lo que hago son cosas que yo uso. Tengo una marca de jeans que yo me pongo esos jeans, maquillaje, yo me pongo mi maquillaje, ahora voy a vender cocaína. ¿De tu marca? Chau. ¡No! Gracias.